y y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas que tengas bonito día así hoy te voy a compartir cuáles son los cambios en el balance que está activo en el test server de mañana y el día domingo y va a ser aplicado más o menos en la actualización 7.0 si toda esta información puede ser que cambie porque bueno va a estar en el test server así que bueno atento que hay cambios que nos llaman la atención el final del hoc todavía no ha salido al taller y ya va a estar súper de contra que me gané fiado las sonicas bye bye bueno toda esta información te la voy a compartir aquí así que quédate atento para que sepas pero antes te voy a explicar esto gente puede dejar unas marcas de tiempo para que saltes a la información del tercer ver si no te interesa esto esto es una propuesta que estoy haciendo directamente para encontrar apoyo de la comunidad tú que estás allí que quieres ganar a u que es ganar pt y quieres ganar pases de batalla que es ganar vip y bueno estoy haciendo la propuesta para unos torneos en español manejados por solamente gente que habla español en un disco porque solamente semana se maneja español y que tus enemigos solamente habla en español sigue para evitar cualquier tipo de problema la idea principal de esta propuesta es lo que está aquí abajo se las voy a mostrar para que ustedes tengan una idea la idea mía es dividir los torneos por categorías y que cada tengo cada categoría sea dependiendo del nivel de victorias o el número de victorias de tu cuenta ejemplo 0 500 de 500 a 1500 1500 a 3000 y allí sucesivamente que porque esto pinceladas bueno yo hice muchísimos torneos de hangar x antes patrocinados por war robots y siempre ganaban los mismos clanes top de esa época en esa época estaba cartel imperius y otros clanes allí fuertes y siempre llegan ellos los que ganaban y los demás no ganaban y bueno me doy cuenta que eso es un fallo porque no es lo mismo que alguien novato que tenga apenas 200 300 victorias se enfrente con alguien que tenga 6 mil 7 mil 8 mil hasta 10 mil victorias he visto en algunas cuentas de liga campeón por lo tanto esta gente novata nueva no sabe manejar un tifón hoy estaba viendo el hangar x antes de hacer este vídeo hay un tifón hay un cerberus hay un vehículo y yo te aseguro que si tú es novato no sabes manejar nada de esto bien 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 quizás si sepas más o menos cómo va pero no sabes estrategias no sabes muy bien manejar esto y alguien como yo te coloco mi ejemplo que tengo todo eso en mi cuenta obviamente que voy a tener una ventaja táctica en contra de ti y aparte pues la experiencia jugando en escuadra etc etc entonces bueno ahí está toda la propuesta gente espero que vayan y participen por favor hay 363 participantes quiero llegar a los mil gente en contra de apoyo si tú quieres que sucedan cosas interesantes en la comunidad trata de dar apoyo a los que estamos tratando de hacer las cosas bien acuérdense que yo me comunico con la gente de pixel y con los community manager de buena forma yo hago mi proyecto y se lo envío con respaldo y esto que está acá es un respaldo para decir fíjate que la comunidad si quiere estas cosas bueno gente continuando con el vídeo de lo que va a cambiar vámonos de una vez voy a comenzar con los robots y cualquier cosa que vean que me equivoque ustedes allí en los comentarios me corrigen de buena forma porque somos humanos voy a comenzar con los robots aquí está el lado queen va a tener un aumento de velocidad no velocidad de vuelo sino velocidad caminando eso fue lo que yo conseguí quizás también sea de vuelo déjame los comentarios si sabes que también es de vuelo pero yo vi allí en la explicación que decía caminando pero bueno puede ser que sea también volando de todas formas este robot lo utilizan más o menos en ligas bajas no mucha gente pero sí que si lo veo en ligas bajas el amado y fin que eso sí veo que lo utilizan bastante en ligas bajas va a tener tres segundos menos en el tiempo de recarga de la habilidad de salto le hacía falta esto sí que sí me fuese gustado que tuviese un buff de velocidad también porque es demasiado lento y eso lo vuelve poco competitivo esto realmente no pienso que lo vaya a volver competitivo en ligas altas pero sí que sí un poquito más útil en ligas bajas déjame en los comentarios si tú estás utilizando este robot ya que me doy cuenta que en este canal hay mucha gente de ligas bajas el raven o el raven va a tener también un menos dos segundos en el tiempo de recarga de los saltos super bien él tiene a diferencia del griffin dos saltos entonces pues está interesante esto ya que a este robot sí que lo veo un poco mejor que el griffin entonces va bastante interesante el hover por su parte va a tener 10 por ciento más de vida un buff de vida que realmente me fuese gustaba a mí en lo particular que cuando vuele tuviese 50 por ciento de resistencia o puntos de defensa lo como ustedes lo quieran llamar la cuestión es que cuando vuela yo por lo general cuando lo veo volando lo vuelvo mierda entonces pues lo veo como que esto no lo ayuda mucho que digamos pero déjame en los comentarios tu opinión el gel bonder esto sí que me encanta y yo sé que hay unos en el canal que lo utilizan si se me olvidó el nombre de uno en particular que lo usa mucho en liga campeón ya no va a tener más auto lesiones que esos autolesiones bueno sabes que cuando él explota él tiene la habilidad de explotar y hacer daño él pierde durabilidad ya no va a suceder eso súper súper bueno súper competitivo se va a volver otra vez este loquito de verdad que va a ser una locura porque si se viene una escuadra explotando con esto y conocer va a ser una locura gente una locura pero bueno esperemos que esto sea para bien el hoc el bendito hoc no ha salido al taller y ya le está pasando lo que le pasó al audio lo quieren eliminar pienso yo gente que cuando sucede esto es que ya se va a venir el robot nuevo que vuela y o no déjame los comentarios si piensas que se va a venir el robot nuevo que vuela que por allí tengo una foto del robot nuevo no la he compartido porque realmente es una foto que no se entiende nada entonces pues no le vi sentido a compartirla va a tener menos dos segundos de duración de la habilidad cuando vuela es decir que bueno aparte que va a volar menos obviamente ya no te vas a poder desplazar tanto porque vas a caer antes y ya el kamehameha no va a hacer tanto daño como antes porque va a tener dos segundos menos bien o mal esto me parece súper mal pero sí que si va a seguir siendo muy bueno en ligas medias y bajas va a seguir siendo súper op y en ligas altas va a seguir siendo bueno para matar titanes así que bueno yo lo voy a seguir usando menos dos segundos en la recarga de la habilidad o sea que vas a poder utilizar la habilidad antes pero bueno si te lo matan no tiene sentido mucho ese ese bufeo pero bueno digamos que eso es lo que le van a hacer al hawk yo presumo que se viene el robot nuevo que vuela por allí calientico así que bueno vi una imagen de un robot que tenía dos propulsores entonces dije bueno seguro que se viene esa vaina loca ya se va a venir entonces se lo voy a mostrar en otro vídeo para que ustedes sepan las armas las sónicas comienzo con esto porque es un dolor de huevo estas armas actualmente que le van a hacer lo que le hacen siempre a las escopetas por eso yo les digo no suban mucho el nivel a las armas meta igual que los robots meta no lo suban y si estás en liga campeón no inviertas recursos en esto porque siempre lo nerfean luego de nerfeo te das cuenta si va a funcionar ok acá están las sónicas van a tener menos 10% de daño y el intervalo de recarga para paz mientras ellas van disparando allí me imagino que el tiempo de recarga así ese intervalo va a tener pero como 25 más y lo que le hacen a todas las escopetas van a hacer más daño para que te dejo una idea así bastante menos daño así que bueno igual van a seguir pegando fuerte porque tienen el plus que todo el daño no puede ser recuperado entonces tienen ese plus y van a seguir siendo muy buenas en ese aspecto en ligas bajas y yo la voy a seguir usando porque las tengo ok esto sí que es interesante la halo y la gos van a tener un bufeo de 10% más de daño que sí que le hacía falta gente porque no no pegaba nada no servía mucho y finalmente la corona va a tener en su intervalo de recarga menos 0,2 segundos si le hace falta en el tercer verdad las he estado probando a estas y de verdad que les hacía falta bastante dejamos los comentarios qué tal te parece todo este balance y si te parece ok lo que le están haciendo al hog y a las sonicas bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien y en verdad espero que hagas esa encuesta para que me deja apoyo acuérdate que el link va a estar en el comentario fijado